Hola chicos, bienvenido a la edición de la reporte internacional de la reporte internacional, estamos acá buscando a gente espectacular y acabo de conseguirme a tabar el pitcher estelar y por supuesto quiero tu lectura hoy en la serie del Caribe 2024, que tal ha sido la participación de la novena dominicana y como es el pronóstico final? Bueno, antes de todo un saludo a todos en New York, en verdad que hoy fue un día muy bonito, la celebración, los premios de los inmortales de la serie del Caribe, la pasé increíble y yo espero que se siga dando bonito lo que queda de torneo aquí ahora mismo, ha sido un día bien bello ¿Cuál crees tú que puede ser hipotéticamente el pronóstico final de la serie del Caribe? ¿A quién le va? A Venezuela y Dominicana ¡Eso! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Tiene algún recuerdo de la gastronomía venezolana? No sé, es amante de alguna comida Claro, claro, yo en Venezuela ya no me arepa no como cuento Uy, es sabroso, vale, y la genera la salsa, mira, Oscar de León y todo, ¿no? Sí, sí, no como cuento ya en Puerto de la Cruz fue la primera vez que fui ¡Caramba! Estaba hablando de la costa, la mayor clave Y la mayorita bella Uy, claro que sí, bueno, por cierto, mis padres viven allá Bueno, un saludo a tu barrio, a tu localidad, allá en tu tierra Saludos allá en los americanos, en Buenos Aires, los salados, mi barrio Y que vive la República Dominicana Y que vive y que gane mañana ¡Excelente! Siguiente por International Report Para Nueva York y el resto del mundo, bye bye